Esta noche nos vamos de party, hoy ando con dos amigas más, una de ellas le dice a la otra, vamos al baño, cuando salen estaban más enterrados, piel, 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 piel party empezó. Me gusta que me motives, adoro la mesa llena de botellas, ya casi me voy, no tengo pin, tienes whatsapp, tírame, piel party empezó. Mítido en el Nintendo. A veces no sé qué me pasa, siento que pierdo el control cuando tomo, si estás cerca de mí, me puedes tocar, me puedes besar y me puedes decir, el party empezó. Mítido en el Nintendo. ¡Suscríbete!